Buenos días, bienvenidos a Misión Posible, ese espacio creado desde que comenzaron estos tiempos difíciles de pandemia para todos los emprendedores de nuestra ciudad y el área metropolitana, sí, creados para ustedes, porque resulta que en este espacio la idea es ayudarles a que todos los televidentes conozcan esos productos, esos emprendimientos, esos sueños hechos realidad, así como este primer emprendimiento que les voy a presentar hoy, y nos está acompañando Felipe, Felipe, bienvenido a Misión Posible, y yo sí quiero que le compartas a todos los televidentes, porque estás aquí en Misión Posible, cómo te enteras de Misión Posible, y cómo ves esto, una oportunidad para que todos los televidentes de Telemedellín conozcan tu emprendimiento, bienvenido. Muchas gracias Luisa, primero que todo un saludito para ti, un saludito para todos los televidentes de Telemedellín, un saludo para Telemedellín, muchas gracias por la invitación, yo conocí el programa a través de una amiga que nos recomendó el programa, y por eso estamos aquí, para brindarles nuestros productos, nosotros nos llamamos Panadería Morneo, y bueno, arrancamos hace alrededor de dos años este proyecto, y aquí vamos tomando fuerza cada día. Y bueno, normalmente los emprendimientos no tienen mucho que ver con los gustos, de pronto con esas habilidades, sino que de un momento a otro te tropiezas con un empleo, nuevo para ti, y empieza ese amor por la panadería, ese amor por crear cosas nuevas, porque tú eres músico, te gusta también el teatro, entonces, ¿cómo mezclas esto con este emprendimiento? Cuéntanos un poquito cómo se da esto. Bueno, sí, fue algo por casualidad, realmente llegué a la panadería porque yo estaba estudiando teatro en la de Antioquia, luego empecé a trabajar en una panadería, aprendí mucho de panadería, y luego abandoné el teatro, porque mi corazón también estaba en la música, entonces empecé a estudiar música, y soy técnico en música, y la panadería fue más que todo aprendiendo en internet, leyendo libros recetarios, recibiendo cursos de panadería, entonces fue así como empecé a trabajar ya en la panadería. Y no empezaste solo, me dices que tienes una socia que ha estado también ahí acompañándote y ayudándote a cumplir este sueño. Claro que sí, mi pareja, mi novia, ella, Daniela, es parte de este proceso tan bacano que es la panadería, ella es mi socia, es todo pues en cuestión del proyecto de emprendimiento. ¿Cómo nace el nombre? Digamos que cuando vamos a emprender y cuando estamos buscando eso que va a conectar con esas personas que van a comprar el producto, que es el nombre, que muchas veces es muy difícil porque queremos que sea fácil, de fácil recordación, que sea sonoro, ¿cómo buscan ustedes entonces que se llame Morneo? Muy buena la pregunta, qué bien, bueno, Morneo nace de dos palabras muy importantes, que es amor y horneo, entonces es, Morneo es el significado amor por el horneo, entonces en el logo de la panadería sale la tierra, es como el símbolo de la tierra con el trigo, entonces, ¿a qué vamos con esto? A nosotros nos gusta mucho formar redes, redes de colaboración entre emprendedores, entonces cuando nos compran a nosotros los productos, realmente nos están comprando a nosotros, pero nos están comprando también detrás de nosotros una red de emprendedores, entonces la señora de los huevos que está ubicada en San Antonio de Prado, los que nos venden la panela que están ubicados en palmitas y así sucesivamente, cada proveedor de nosotros es un emprendimiento también, entonces una red que está construida y llegamos a este producto final. Maravilloso porque aquí en Misión Posible también estamos todo el tiempo motivando para que compremos lo local, para que nos apoyemos entre nosotros, para que superemos esta crisis que tenemos en este momento, porque inclusive de las crisis es que salen las mejores oportunidades y los mejores logros de muchas personas, cuéntanos entonces, ¿qué productos encontramos en tu panadería? Bueno, voy a empezar por este producto, este es uno de nuestros productos estrellas, este es el pan de chocolate, ¡Qué delicia! Es un pan integral, ¿a quién no le gusta el chocolate? Es un pan integral, tiene chocolate semiamargo, tiene nips de cacao por dentro, entonces al uno morderlo se siente pues como esa crocancia que le dan las semillas de cacao. ¿Cuántos intentos para lograr ese pan perfecto? Bueno, realmente son muchos intentos, pero afortunadamente hemos dado con muy buenos productos, tenemos pan de pesto, tenemos pan de tres quesos, de cuatro quesos, tenemos torta de chocolate, tenemos mucho las tortas de frutas, que nos preguntan mucho por esas tortas porque son como innovadoras entre comillas. ¿Diferentes? Sí, diferentes, entonces tienen maracuyá, tienen limón, tienen, no sé, zanahoria, banano, varios productos pues que, varias frutas que se producen acá y que queremos darles a fuerza, tenemos alfajores, tenemos pan de tomate seco y queso, ese pan ha gustado mucho. Felipe, yo por aquí en mi mano tengo una cajita, que bueno ya quedan pocos días para que comencemos esta época de Navidad, donde queremos compartir siempre con la familia, con la persona que vivimos, en fin, digamos que todo va alrededor de la mesa, ese compartir, de ese encuentro familiar, ¿qué tienen para Navidad y cómo se están preparando para esta época? Qué bien, sí, trajimos la cajita precisamente por eso se acerca Navidad, entonces, no sé, queremos mostrar qué podemos hacer con las cajitas, las bolsitas también decoradas, estas con los moñitos, si uno quiere brindar un regalo, un detalle con alguien, para los regalos de Navidad, esto es un buen obsequio para alguien, alguien querido, un familiar, un amigo. ¿Con cuánto tiempo debemos pedir entonces cualquiera de los panes que ustedes tienen? Bueno, tenemos buena respuesta, pues, en cuestión de mandar los productos, es de un día para otro, nos piden el día anterior, y al día siguiente, ya les está llegando. Felipe, un mensaje para todas esas personas que los están viendo, y que quieren comprar estos productos, para que se animen también y compren local, los apoyen, y sigan antojándose de estos emprendimientos, y que se pueden cumplir los sueños, y recordemos también las redes sociales, aprovechemos. Claro que sí, en Instagram, aparecemos como, arroba, panadería, guión bajo morneo, el número es, 317-268-9489, nos pueden contactar a través de WhatsApp, o a través de Instagram, el mensaje es para que apoyemos los emprendimientos, apoyemos los emprendimientos locales, como les dije anteriormente, comprar un producto de nosotros, no es solamente apoyarnos a nosotros, sino una red de emprendedores que va detrás de nosotros, que no se ve. Para que juntos sigamos adelante, Felipe, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. No, muchas gracias, muchas gracias a todos. Me dejas muy antojada, ahorita voy a probar todos estos productos. Por supuesto. Y yo sigo por aquí, porque me está acompañando una mujer muy especial, porque a la hora de emprender, pues cuando hablamos de que somos muy jóvenes, siempre están diciendo no, siempre te vas a tropezar, vas a fallar, vas a perder plata, y cuando hablamos de personas adultas, pues dicen, ya es hora de descansar, ¿para qué te vas a complicar la vida? Ya trabajaste mucho, y yo creo que esto le puede pasar mucho a doña Alicia, y qué maravilla tenerla aquí de invitada, en Misión Posible, con este emprendimiento tan bonito, que se llama Jabones Primavera. Doña Elisa, doña Alicia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenos días para todos. Yo voy a contarles un poquito, ¿cómo empezó mi emprendimiento? Adelante. Hace unos añitos, empezamos a hacer jabones, y a mí me gustó mucho desde que empezamos, porque nos decían que tenía penca, y que esa penca evitaba tener otro químico, ya le habían sacado un químico, a los químicos que tienen que tener los jabones, ya era algo menos. Y seguí, seguí, pero como un juego, eso era con los aceiticos de la casa, y así era como por, eso era casi por pura ociosidad. Lentamente, y voz a voz, se fue, se fue promoviendo el jabón, y con los mismos de la familia, y otros iban a las casas de los que los compraban, y les gustaba, y hasta la costa se fueron muy, hace mucho tiempo, y solo porque una señora había venido de la costa, donde una amiga, y la vio lavando, y vio que se lavaba muy bueno, que escurtía muy lindo, y dijo que ella quería gastar de esos jabones, que donde los conseguía. Me llamaron, y que si tenía harto, para ella llevar para la costa de una vez. Y así ha sido con muchos, que los mismos de la familia, les llevan a otra parte, a otro pueblo. Es que realmente, cuando emprendemos, doña Alicia, digamos que nos apoyamos, es en esas personas cercanas, y empezamos a venderle, a las hijas, a los primos, y a todo el círculo familiar, que tenemos, para que empiecen a conocer, y a probar el producto. Pero yo sí quiero hacerle una pregunta, y es, ¿por qué jabones? ¿Cómo aprendiste a hacer jabones? ¿Quién le enseña? Fueron unas de la familia, que fueron, y nos empezaron a enseñar, como por hacer para la casa. Y resulta que nos fuimos metiendo en el cuento, y ahí vamos, y los jabones son muy especiales, porque, por una parte, estoy contribuyendo con el medio ambiente, porque se reutiliza el aceite, ya usado, el aceite quemado, de las panaderías, ya los vecinos, ya me llevan los frasquitos, porque ya, ya evitan de tenerlos que estar, echando por las tuberías, y a ir haciendo mal, al medio ambiente. Así es. Entonces, pues, yo me fui metiendo en la zona, cuando todos me decían, que para qué me iba a poner a, a trabajar. Desde antes, yo he costido, yo he hecho muchas, muchas cosas. Mejor dicho, una mujer muy activa. Demasiado he hecho, yo en mi vida. Doña Alicia, usted empieza, empieza a emprender, y ya lleva varios años. Llevo varios años. Este tiempo de pandemia, ¿cómo los afecta, o antes, por el hecho de que, nos estamos lavando, con mayor frecuencia, nuestras manos? No queremos manos resecas, sino que estamos buscando, también productos, que nos cuiden las manos, que nos las hidrate, y pues aquí tenemos, un producto también, con penca sable, que nos ayuda a eso. ¿Cómo les ha ido, en este tiempo? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. No, es que el que lo utiliza, echa de ver que, para las manos, es muy bueno, cuando uno no le haya dicho, y ya antes, lo siguen usando. Y, y lava muy bien, descurte muy bien, en la ropa, no, tiene muchos, muchos beneficios, y, y ahí vamos. ¿Quiénes están, con usted, en este emprendimiento? ¿Quiénes son esas personas, que todos los días, le acompañan? Pues usted ya nos compartía, y se le nota, que no es una mujer, que sufre de pereza, que es muy activa. Yo no sufro pereza, yo sé que mi Dios me ayuda, pero la pereza no, vea, si a las dos de la mañana, me despierto, estoy sin sueño, yo no me quedo ahí, me levanto, o a envolverlos, o a pulirlos, y yo sé que por eso también, ahí voy con, y por lo mismo he hecho de todo, porque, yo pinto, yo, coso, pues yo era antes el modista, primero era que trabajaba, era con las máquinas, mis máquinas, ahí las tengo, pero ya me le dediqué mucho al jabón, y el jabón, tiene mucho a lo de vera, es por eso, y sobre todo, es el cristal de la penca natural, se lleva la penca, y se arregla, y no es con, y ya, yo le he ido mermando, muchos más químicos, de los que cuando empecé, que yo decía, muy bueno, porque tiene penca, y evitaba, evitaba un químico, pero ya evita muchos más químicos, porque yo lo he ido mejorando, y espero seguirlo mejorando, Doña Alicia, cuando, y tengo muchas personas, que, me compran los jabones, y los, y los revenden, entonces estoy, dando trabajo a otros, empleo también, cuando no parezca, no, maravilloso, les cuento, que cuando a mí me llega la información, de este emprendimiento, yo digo, que delicia poder contar, con una mujer de 74 años, en nuestro programa, Misión Posible, para que todas esas personas, que están ahí, detrás de las pantallas, de Telemedellín, sepan que no, o sea, que emprender, no es fácil, pero que sí se puede, y sobre todo, que no se sufra de pereza, que sí se requiere, mucha dedicación, mucho esfuerzo, muchas ganas, sobre todo, ¿cierto Doña Alicia? Sí, muy bien, no, yo la pereza no, mejor dicho, no, un ejemplo claro, que yo no me levante, y si me ven en la cama, es porque estoy enferma, pero que yo en el día, me acosté a hacer una cita, qué bonito encontrar, pereza no tampoco, personas como Doña Alicia, que nos motivan a salir adelante, que nos motivan a madrugar, a soñar, a madrugar, y gracias a Dios, hasta ahora, ahí voy, bueno, usted se levanta, quiero dejarles a mis hijos, una herencia, cuando sea, de saber que el trabajo es bueno, si uno ama el trabajo, quiere lo que está haciendo, sabe que es una cosa buena, y que no va a decir, ay, es bueno, pero porque no, no, es bueno, porque de verdad, el que lo usa, le fascina, yo sé. Bueno, si ustedes de verdad, quieren comprar estos maravillosos jabones, se inspiraron con esta historia tan bonita, con esta mujer tan valiente, tan berraca, de Marinilla, Antioquia, mejor dicho, pues les voy a regalar los contactos, y la red social, de Alicia Ramírez, jabones artesanal, el número es 314-548-3388, los pedidos los pueden hacer inmediato, exactamente, ¿cierto? A todo el área metropolitana. claro, para cualquier parte que me los pidan, se les lleva. Bueno, perfecto, y la red social de Instagram es jabonesprimavera, así lo encuentran jabonesprimavera, para que se antojen, para que apoyemos lo local, para que compremos y salgamos definitivamente de esta crisis, que yo creo que la hemos sabido enfrentar muy bien, como buenos antioqueños, ¿cierto, Doña Alicia? nosotros vamos a seguir aquí en Misión Posible, gracias Doña Alicia por acompañarnos. en este momento, yo quiero agradecer, a Solirene, y a Sororfa, mi hermanita, que fueron, por ese medio, empecé a hacer los jabones, y les quiero dar los agradecimientos, sea porque me escuchen en este momento, o, o algún día, ya se den cuenta que, yo quedo muy agradecida con ellos. Maravilloso, y nosotros también les mandamos un saludo, desde aquí, desde el set de Misión Posible, y nosotros ya regresamos, con Misión Posible, recuerden que si quieren estar en este espacio, nos pueden escribir, a misiónposible, arroba telemedellín.tv, ya regresamos, quédense ahí pegaditos, que ya venimos con otro emprendedor. Estás viendo, Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, y si no vean este súper invitado, que les tenemos el día de hoy, miren ese overall tan hermoso, George, ¿cómo nace este emprendimiento? Bienvenido a Misión Posible. Hola, qué bien, muchas gracias por aceptarme, por recibirme, por invitarme. No, yo estoy muy feliz de estar acá en el programa, les cuento que esta, este emprendimiento nació hace ocho años. Bueno, empecé a estudiar la gastronomía, y entré con mucha fuerza, en el área de las carnes, y ahora en la pandemia, no podía trabajar, yo tengo un negocio, que es en Envigado, se llama Yor Brasas. Bueno, y ese es el emprendimiento que traemos hoy, yo quiero que le compartas a todos los televidentes, ¿de qué se trata Yor Brasas? Bueno, Yor Brasas nació hace ocho años, en un puesto, en Envigado, y también trabajo a domicilio, entonces, si tú deseas que te atienda a un evento, voy, te atienda a un evento. He estado en las ferias grandes acá en Medellín, como son la Feria de las Flores, las fiestas del carril de Envigado, yo soy, vivo en Envigado. Bueno. George, hay algo que me gusta de lo que veo en ti. Primero, pues, obviamente esa energía, con la que llegaste aquí al set de Misión Posible, y tu sombrero, el tema de toda la indumentaria que tienes, digamos que eso también hace parte, de crear una marca, de ir más allá, de simplemente ofrecer unos productos, sino también, vea, es que yo también soy la marca, la imagen de mi proyecto. Cuéntanos, entonces, ¿cómo nace, por ejemplo, el tema de George Brazas? Bueno, mi nombre real es Jorge Chavarriaga, entonces, cuando empecé a incursionar en la gastronomía, todo el mundo me decía, George, George, y yo dije, bueno, es un nombre muy sonoro, me encanta. Suena chévere. George Brazas, guau, súper, y de ahí nació el nombre. ¿Quiénes están detrás de este emprendimiento? ¿Con quién comienzas? Porque normalmente, emprender solito no es fácil, y normalmente, estamos buscando alrededor, quién nos inspire, cómo podemos avanzar en equipo. Bueno. ¿Quiénes te acompañan? Yo inicialmente, inicié solo, inicié solo, con ese emprendimiento, pero, a medida que ha pasado el tiempo, he armado grupos, equipos, detrás de esto, hay una gente que me ayuda, por ejemplo, con el barril, me ayudan a quemar carnes, en este momento, tengo la porcheta, que es un rollo de chicharrón, con carne estofada. Yo voy a ir mostrándoles por acá. Con carne estofada. Mira. Voy a pasar por acá, para mostrarles, de qué nos está hablando George, me voy a alejar un poquito, para mantener el distanciamiento, y tú nos vas contando, entonces, qué hacemos al barril, cómo atiendes, entonces, esos eventos, las personas que pueden encontrar, qué es lo que más piden, por ejemplo. el barril tiene algo que es muy especial, aquí no hay fritos. Sí. Todos, en este momento, estamos buscando, ¿qué? Cero brazas, que la comida nos quede muy rica, bueno, entonces, yo trabajo, un rollo de chicharrón, que es con carne estofada, en especias secas, con pasta de ajo, y sencillamente, queda brutal, espectacular. Siempre. Y lo acompaño, perdón, qué lindo. Tranquilo, lo acompañas. Y lo acompaño con piña, platanito y papa, y también con una salsa, que es muy rica, como acompañante, que es una salsa barbecue, en ajonjolí, y raíces chinas. George, te pisé ahora, porque yo veo las piñas, y digamos que, aunque hacía rato no salía, precisamente este fin de semana, estuve en un asado, y me prepararon una piña, deliciosa, en el asador. ¿Cuál es ese secretico, como para que, todas las personas, se antojen, y tomen también tu servicio, para que vayan, y se reúnan, con todos los protocolos, de bioseguridad? Ahorita podemos, digamos que, ir saliendo poco a poco, a encontrarnos con esos seres queridos, pero, digamos que, ¿qué es lo principal, de pronto, para comernos una piña, bien deliciosa, el barril? Bueno, la piña, se debe partir, en ocasiones, se le aplica canela, se le aplica canela, da un gustazo, brutal, y abre las pupilas gustativas, entonces, es de locos. Y le ha visto también, como con queso encima. Sí, también. Pues la piña es dulce, el queso saladito, es una muy buena combinación. ¿Qué es lo que más, te están pidiendo, entonces, al barril? En este momento, lo que más me están pidiendo, al barril, es, la porcheta, y el chicharrón, crujiente, la gente muere, pero es enferma, por estos productos, total. ¿Cómo pedimos, este servicio? Bueno, acá está mi tarjeta, yorkbrazas. Así te encontramos en Instagram. yorkbrazas. Me encuentran en Instagram, y en Facebook. Perfecto, y tenemos algún número de contacto, que podamos compartir también. Sí, claro, el número mío es, 313-780-0903. Se acerca la Navidad, estamos a poquitos días, de comenzar este mes, tan especial, para todas las familias antioqueñas, y en general, a nivel mundial. ¿Qué recomendación le das, para que tomen este servicio? ¿Con cuánto tiempo de anticipación, deben de pronto pedir el espacio? Bueno, por ahí con una semana de anticipación, deben pedirme el espacio, para preparar las mejores carnes, estar con la mejor disposición, darles el mejor gusto, el tiempo. Les cuento que esto da un sabor, y es una magia espectacular. George, un mensaje final, para todas esas personas, que están ahí conectaditas, para que aprovechen este espacio, y promocionen su emprendimiento. Bueno, que, lo que les llegue, a veces, no sabemos, el potencial que tenemos. Entonces, si tienes un potencial, muy fuerte en la cocina, es explotarlo, es buscar, indagar, estudiar. Yo empecé estudiando, y me ha ido súper, súper bien, súper bien. Soy, soy muy feliz. Enfrentar los miedos, y ser felices, ¿cierto? total. George. Los miedos, chao. A enfrentarlos, porque es normal tener miedos, pero los podemos enfrentar. Se nos acabó el tiempo, George, gracias por acompañarnos, a todos ustedes, recuerden las redes sociales de George, ahí se las vamos a recordar, para que pidan este servicio tan especial, en esta época de Navidad, que ya se acerca, para que se reúnan, recuerden, con todos los cuidados. Un abrazo muy grande, misión posible, arroba, telemedellín.tv, si tienes un emprendimiento, y no tienes más de cinco empleados, pues ahí nos puedes escribir, para que estés participando, en este espacio. Un abrazo, y gracias por acompañarnos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.